Beto Alfa Noticias Hola que tal amigos y amigas, es un gusto saludarles y bienvenidos sean a otro video más de Beto Alfa Noticias. Este video es para refutar lo que dice Andrés Manuel López Obrador en la mañanera hace unos días empezará a apropiarse de las cuentas bancarias abandonadas según él con los bancos no pero este mensaje no los envía una amiga de argentina la cual ya pasó lo que es el socialismo argentina ya pasó lo que es el socialismo argentina está a punto de volver a caer en el socialismo argentina está jodido por el socialismo argentina está en la quiebra al día de hoy por el socialismo señores argentina era una de las mejores potencias pues económicas del continente americano y el día de hoy argentina es una de las peores y porque pues den las gracias al socialismo al comunismo a los kirchner a todos esos personajes que influyeron para que argentina el día de hoy esté jodido este mensaje lo transmitimos el día de ayer en una entrevista con licenciada berta guirre pero lo pasamos hasta el último del vídeo para los que no tuvieron la oportunidad de ver el vídeo hasta el último le volvemos a pasar este vídeo pero primero pasamos lo que dice lópez obrador o lo que dijo estos días andrés manuel lópez obrador el presidente o si se puede llamar presidente lo que a mi parecer no es un presidente vamos a ver lo que dijo que este balance y hay el dinero también en bancos de cuentas congeladas abandonadas que se quiere entregar esos recursos para beneficio de la gente porque están en bancos y en algunos casos no están siendo utilizados es decir no hay renta no hay beneficio a ver mexicanos ahí está esto es lo que dijo lópez obrador y antes de que tú chairo progre digas algo al respecto déjame mostrarte este pedacito de audio que nos mandaron el día de hoy desde argentina de alguien que ya vivió el socialismo de alguien que ya sufrió lo que es el socialismo de alguien que lo dice por experiencia lo que está a punto de pasar en méxico y se lo presentamos aquí corre audio hay que sacar todo el dinero del banco porque acá en argentina ya pasó y era la época del corralito y la gente que tenía dinero los bancos se los lo dejaron con las cuentas en cero y la gente salió a la calle pero nunca le devolvieron nada entre esos eran los que eran mis suegros mi tío y toda la gente del país así que este hay que sacar toda la plata de los bancos acá ya pasó y se cree que va a volver a pasar la gente en argentina está sacando todos los dineros del banco todos los depósitos en dólares todos los depósitos en pesos toda la plata la está sacando la verdad que la gente no sé compra un departamento compra una casa compra un auto compra ladrillo lo que sea se gasta la plata en lo que sea pero no la dejan los bancos amigos así las cosas pues no los dice una persona que ya vivió en carne propia lo que es el socialismo lo que es estar bajo el yugo de un dictador estar bajo el yugo del socialismo estar pobre estar jodido sin ilusiones porque el socialismo te quita todo tipo de ilusiones y al día de hoy argentina es una de las peores economías de américa amigos después de ser una de las mejores al día de hoy argentina es una de las peores gracias a quien gracias al maldito socialismo gracias al maldito foro de sao paulo gracias a los malditos que hicieron posible esta maldición en argentina mexicano mexicana te hago un llamado a ti hay que luchar por nuestro país ahora ahora que se puede ahora que aún podemos luchar por nuestro país seremos el próximo venezuela mexicanos abre los ojos por favor la verdad la tienes frente a tus ojos cada día pasa frente a tus ojos al día pero que pasa le crees más a otras personas a los chayotubers que están vendidos que están comprados por este gobierno porque porque una de las fases del socialismo es dividir a la sociedad dividir al pueblo para poder dividir se necesita centralizar los medios en una persona y esa persona es López Obrador bueno amigos hasta aquí dejamos el video no es un video sino que es un mensaje advertencia una alerta para nuestros mexicanos nuestros mexicanos que aún siguen esperando una cuarta transformación que en verdad es una cuarta deformación déjanos tu comentario aquí abajo ya sabes exprésate libremente y te recuerdo que si te gusta esta información dale me gusta dale manita arriba para que esta información pueda llegar a muchas más personas y si aún no te has suscrito que esperas hazlo ahora suscríbete y recibe las noticias diarias verdaderas sin chayote ni hueso político muchísimas gracias bendiciones y nos vemos en la próxima más ¡Gracias!